Te odio Te odio Que nadie se entere que te estoy amando Oh, que te estoy amando Cómo negar este amor si la llevo muy dentro de mí Cómo entender este amor si la amo y la odio también Cómo matar este amor si la llevo muy dentro de mí Cómo entender este amor si la amo y la odio también Cómo matar un amor De esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema A mí como una hoguera Un amor como el tuyo No se encuentra en la calle De atrás de la puerta de la casa Ni parado en la esquina Cómo matar un amor De esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema A mí como una hoguera Si no he podido borrar de mi mente Este amor que vivimos Amor tan bonito Amor tan bonito Cómo matar un amor Cómo matar un amor De esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema A mí como una hoguera Pero mira Pero mira Qué contradicción Cómo te quiero Yo y te odio Cómo son las cosas Cuando hay amor Cómo matar un amor De esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema A mí como una hoguera Y es que no No he podido entenderlo Cariño 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 ¡Al mambo! ¡Y otra vez! ¿Cómo matar un amor? ¿Cómo matarlo? ¿Cómo podría entregarme a ti? Si tú no eres de mí ¿Cómo podría apagar el fuego? ¡Queme, quema! ¡Queme, quema! ¡Queme, quema! Y candela no es ¡Pero quema! ¡Queme, quema! ¡Quema! ¡Quema, quema! ¡Quema, quema!